El Ministerio de Cultura entregó premios a los primeros ganadores de la convocatoria del concurso literario Juegos Florales, que cerró con un total de 120 manuscritos. Los certámenes literarios Juegos Florales fueron instituidos hace 50 años y consiste en que 14 casas de la cultura del territorio nacional convocan a distintas disciplinas, teatro, cuento, cuento infantil, teatro infantil, ensayo, testimonio, también poesía, como es lógico. Los participantes, según el interés del género, envían sus obras en triplicado y luego hay una celebración ahí con un jurado que determina cuál es la pieza ganadora. Entonces, esa pieza ganadora, por cada una de esas ramas, son las que vamos a premiar ahora en las categorías de ensayo, de poesía, de cuento infantil.